El Congreso de El Salvador aprueba el endurecimiento de las penas contra las pandillas para frenar los homicidios que asolan el país. Todo en el marco del estado de excepción decretado el pasado domingo a instancias del presidente Nayib Bukele. De ahora en adelante, el solo hecho de pertenecer a estructuras terroristas será catalogado como delito y será castigado con una pena ejemplar. No vamos a tolerar más abusos de parte de estos grupos criminales. De esta forma, la pertenencia a una pandilla comporta penas de entre 20 y 30 años de prisión. La enmienda al Código Penal eleva las condenas para los responsables de estas organizaciones criminales hasta un máximo de 45 años de cárcel. También se elimina el beneficio de la libertad condicional para los delitos más graves. Como consecuencia del estado de excepción, los salvadoreños tienen suspendidos los derechos de reunión y asociación, entre otros. Una situación extraordinaria tras registrarse 62 homicidios el sábado pasado, un triste récord en la reciente historia de El Salvador. Gracias. Gracias.